va gente entonces ya vamos rumbo hacia dejar la comida vamos por ahí Dios porque no sabemos a donde vamos a llegar por aquí sofreándonos por aquí tomando el sol brunciándonos ¿a quién le gusta la playa? a mí le gusta la playa entonces le gusta el sol miren gente que bonito se veía ay si estoy orgullosa de todo ay que feliz me siento esa es una premisa llevamos ya la comida así no la dieron en bolsa negra pero vieja morada se dan vueltas entonces ya ya tienen la práctica miren los frescos que bonitos llevamos frescos y llevamos también el plato de comida llevamos variedad llevamos carne guisana pues ahí está un muchachón ya miren pues ahí está un muchachón ya que es de los de fobiales entonces le vamos a preguntar que quiere no no dale 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 pero hay quienes que les hazañan las dejo pero no no le hace daño no le daño y ahí no queremos su plata comida va pues venganse venga pues buen provecho para todos el del carro no 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 ay Dios no tiene hambre cójale 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 y no se queda si es el ex chofer de Marvin bueno buen provecho entonces vamos ya gracias gracias ya empezamos ya con nada con la jornada ahí arriba cuando vamos a bajar no un dolor de patas no quiere no nos agarran un platillo de comida bueno bueno fíjense un provecho que está caliente el sol está caliente el sol como no está caliente el carro le gustaba la testosterona dijo entonces seguimos gracias a dios gracias a ustedes miren llevamos unos varios platitos a mí me gusta sentir esa emoción de que de que la gente agradece de que se pone feliz porque sí porque hay que bendición dijo el muchacho que y porque porque no pero no cae tan mal dijo a soler de mi niña soler ese cállate caro grambulla que andamos no 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 quiere agarrar un almuerzo bueno cuídese provecho no la niña no de mí no ahí viene otro de parte de dios y de los suscriptores de nuestro querido canal bueno buen provecho y ustedes díganle no nos quieren agarrar un almuerzo porque hay gente que es medio rarita baja entonces el que no nos quiere agarrar le decimos que no va a ir solo sí porque la vez pasada hubo uno la mancha así de gente todos me dejemos otro no yo no quiero así también a nosotros nos salió cuando andábamos dando caminos yo uno que no quería uno hizo como mil preguntas es que quizás piensan que no saben que le va a dar no pero no es malo ellos ya saben que hay bastantes canales ajá tienen que saber eso bueno entonces de aquí vamos es que está ahí de aquí de aquí ahí disculpe que veníamos veniendo medio el teléfono pero era por la calle adentro metela me duele la mano cindy por eso no pero por qué porque no es que no no podemos decir que no porque vaya gente vamos a explicar eso nosotros los compramos porque una dos suscriptoras aparte dos suscriptoras nos habían mandado para comida ajá la niña Dorisita entonces y a la otra señora que vaya ella Judith la niña judita dijo y la niña Dorisita ella nos mandaron para comida entonces nosotros compramos platos de comida también ya que andábamos repartiendo para comer nosotros ya cuando nos quede chancecito vea entonces ahí aclarando no vayan a salir unos chismosos a decirte lo mismo ajá pero cabalito cabalito preciosa cabalito vaya entonces entonces vamos para arriba y esperemos en dios que no se vaya a quedar ni uno esperemos en dios que no nos vaya a desaparecer aguacate que no nos vaya a quedar ni uno sin comida porque sería un poco peor ajá pero primeramente dios que no vaya a pasar estamos a la carita dijo que de 35 40 son 45 platos exacto entonces esperemos en dios que pues nos alcance primeramente dios y la virgen santísima que cuando el pueblo no roba el dinero alcanza es que ese pesa más porque es la carne creo yo así nos dijo don Salva vaya entonces dijo nos vamos nos vamos nos vamos rumbo a buscar a los muchachones ojalá ahí estén ojalá ahí estén llegamos al tiempo exacto porque ajá porque ya es hora de que ellos van a salir a comer y y ajá y estamos quiero ver miren las 11 y 45 a 5 minutos de las 12 se para 45 faltan 15 no 55 eso se paseó el nivel miren gente así está la calle ahorita por eso no nos quieren agarrar un platito de comida un platito de comida no quieren vaya cuántos hay ahí vaya ahí nos vamos a llevar gracias gracias gente porque por ustedes se puede bendecir a mucha mucha más gente como el pareje cabra cuidado eso que no tener seguro bueno bueno creo que ya lo quitaron que lo cachen ellos ahí bueno buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho y le di cuídense buen provecho bueno entonces seguimos con la trabajación dijo pensamos que nos trajimos todas y supuestamente allá arriba y más pero no la podíamos dejar ahí ajá no por eso pero vamos a ver cuántos hay allá arriba vamos a ver yo creo que con los yo creo que con los de allá abajo eran quizás los que la carna nos dijo buenas tardes buenas tardes y la clausia que le puse más y los tejidos la chucha quiere ocupar rápido la bolsilla de ella pobre es pobre es el último porque hasta que se acaban los platos se acaban los frescos chulo pobre es también hecho a cada uno nadie enseñó a sí es como cuando la teta agarra un plato de aluminio de china de aluminio le va a rebotar abajo aquí está para tener mi hija Juanita corre de lado bueno entonces regresamos en otro próximo video porque allá están más muchachones gracias por apoyarnos gracias por apoyarnos gracias por bendecirnos a nosotros y nosotros poder bendecir a muchas más personas no estaba planeado de repente ayer dijimos tenemos ese dinero vamos a esto exacto exacto vamos rumbo rumbo hacia aquí regresamos en otro próximo video y como les decimos disculpen por la movida de la cámara